Buenas tardes a toda teleaudiencia de Simplemente Corrientes. En esta ocasión de este fin de año, Corrientes Dental se suma a todos los saludos que han estado recibiendo y queremos saludar a todos los odontólogos, a todos los mecánicos, a todos los estudiantes de odontología y a todos los que tengan alguna relación. Y también vamos a agregar un saludo muy especial para todas las chicas de la escuela normal, mis compañeras con quienes siempre nos reunimos. Roxana y Willy, muchas gracias por haber estado todo el año junto a Corrientes Dental y esperamos seguir por muchos programas más. Estamos llegando a este fin de año y esperemos que el 2012 empiece todo en paz, alegría, felicidad, prosperidad para toda la audiencia que tenemos Corrientes Dental y también tu amplio público Roxana. Muchas gracias por haber estado todo el año y esperamos el año que viene con gran alegría.